urgente advertencia francisco santos a través de su cuenta x arroba pacho santos con mucha responsabilidad y luego de verificar 100% de esta información confirmo que en los galpones del consejo nacional electoral cne de filas de mariche estado miranda hay un equipo de 150 empleados del ente electoral de venezuela todos supervisados por un grupo ingeniero chinos de cuatro personas fabricantes de las máquinas todo esto para imprimir la totalidad de las nuevas actas y presentadas a los observadores internacionales antes del viernes 2 de agosto visten con bragas grises sin bolsillos y los tienen sin celulares los chinos llegaron de la sala situacional de cuba en la madrugada de hoy a bordo de un vuelo de cumbias el supervisor carlos entero rector principal del cne junto al director de tecnología del mismo organismo